Me está pidiendo otra de rock Ella quiere algo más No conozco su dirección Pero me la voy a robar Llevo más de cuatro canciones Bailamos todo lo que el DJ pone, pone Yo estoy pensando en las posiciones ¿Qué le voy a hacer hoy? Me está pidiendo otra de rock Ella quiere algo más No conozco su dirección Pero me la voy a robar Llevo más de cuatro canciones Bailamos todo lo que el DJ pone, pone Yo estoy pensando en las posiciones ¿Qué le voy a hacer hoy? Y eso es lo que te voy a hacer hoy Verás el cielo estrellado en mi Rolls Royce Una Jenny y un Ron pa' que entremos en calor Y hoy te castigo, no importa nada Que sea testigo en la luna Desde que te vi, no te la ha jugado Bailao' mami como ninguna Hoy te castigo, no importa nada Que sea testigo en la luna Desde que te vi, no te la ha jugado Bailao' mami como ninguna Me está pidiendo otra de rock Ella quiere algo más No conozco su dirección Pero me la voy a robar Llevo más de cuatro canciones Bailamos todo lo que el DJ pone, pone Yo estoy pensando en las posiciones ¿Qué le voy a hacer hoy? Y llegando en verdad yo le escribí Le dije, ready, que voy a aprender a huir Yeah, yeah, yeah Y se me puso a bailar Baby, lo que quiero es bailar Yeah No son martes de galería Ahora son viernes de grosería Por esa carita y esa orilla Que en la esquina un perro quería Hoy te castigo, no importa nada Que sea testigo en la luna Desde que te vi, no te la ha jugado Bailao' mami como ninguna Me está pidiendo otra de rock Ella quiere algo más No conozco su dirección Pero me la voy a robar Llevamos más de cuatro canciones Bailamos todo lo que el DJ pone, pone Y estoy pensando en las posiciones ¿Qué le voy a hacer hoy?